Pascua, viernes de la octava. Continuamos nuestra lectura de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo cuarto de la primera parte del libro segundo. El autor nos está presentando algunos remedios contra la soberbia. Más, porque así como el principal fundamento de la humildad es el conocimiento de sí mismo, así el de la soberbia es la ignorancia de sí mismo. Por tanto, el que desea de verdad humillarse, trabaje por conocerse, y así se humillará. Porque, como no humillará sus pensamientos, el que mirándose sin lisonja a la luz de la verdad, se halla lleno de pecados, sucio, con las heces de los deleites carnales, envuelto en mil errores, espantado con mil vanos temores, cercado de muchas perplejidades, cargado con el peso del cuerpo mortal tan fácil para todo lo malo y tan pesado para todo lo bueno. Por tanto, si diligentemente y con atención te mirares, verás claramente cómo no tienes por qué ensobervecerte. Más, algunos hay que, aunque mirando a sí se humillan, mirando a los otros se ensobervecen, haciendo comparaciones de sí a ellos y hallándose mejores que ellos. Los que por esta vía se levantan y presumen de sí, deberían considerar que, dado caso que en alguna cosa sean mayores que los otros, pero todavía, si bien se conocieren, en muchas cosas se hallarán menores. Pues, ¿por qué presumes de ti y desprecias a tu prójimo? ¿Por ser más abstinente o mayor trabajador que él? Pues él, por ventura, aunque no tenga eso, será más humilde o más prudente o más paciente o más caritativo que tú. Por tanto, mayor cuidado debes tener en mirar lo que te falta que lo que tienes y las virtudes que el otro tiene que las que tienes tú, porque este pensamiento te conservará en humildad y despertará en ti el deseo de la perfección. Más si, por el contrario, pones los ojos en lo que tú tienes y en lo que a los otros falta, tenerte haz en más que ellos y hacerte haz negligente en el estudio de la virtud. Porque pareciéndote por comparación de los otros que eres algo, vendrás a estar contento de ti mismo y a perder el deseo de pasar adelante. Si por alguna buena obra sintieres que tu pensamiento se levanta, entonces has de mirar más por ti, porque el contentamiento de ti mismo no destruya la buena obra que hiciste y la vanagloria, pestilencia de las buenas obras, no la corrompa. Más, sin atribuir cosa alguna a tus merecimientos, agradecelo todo a la divina clemencia y reprime tu soberbia con las palabras del apóstol que dice ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si nada recibieras? Las buenas obras, que sin obligación y para más perfección haces, si no eres prelado, trabaja por esconderlas, de tal manera que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, porque la vanagloria muy fácilmente acomete las obras que se hacen en descubierto. Cuando vieres tu corazón que se comienza a levantar, luego, es decir, de inmediato debes aplicar el remedio y este será traer a la memoria tus pecados y especialmente el mayor o los mayores de ellos y de esta manera, con una ponzoña curarás otra, como hacen los médicos. De suerte que, mirando como el pavón la más fea cosa que en ti tienes, luego desharás la rueda de tu vanidad. Cuanto mayor fueres, tanto te debes tratar más humildemente. Porque si en la verdad eres bajo, no es mucho que seas humilde, pero si eres grande y honrado, y con todo eso te humillas, alcanzarás una muy rara y muy grande virtud. Porque la humildad en la honra es honra de la misma honra y dignidad de la dignidad. Y si esta falta, piérdese esa misma dignidad. Si deseas alcanzar la virtud de la humildad, sigue el camino de la humillación, porque si no quieres ser humillado, nunca llegarás a ser humilde. Y puesto que, aunque muchos se humillan, que en la verdad no son humildes, todavía no hay duda, sino que, como dice muy bien San Bernardo, la humillación es camino para la humildad, así como la paciencia para la paz y el estudio para la sabiduría. Obederse, pues, humildemente a Dios, y como dice San Pedro, a toda humana criatura por amor de Dios. Tres temores quiere San Bernardo que moren siempre en nuestro corazón. Uno cuando tienes gracia, y otro cuando la perdiste, y otro cuando la tornas a cobrar. Teme cuando estás en gracia, porque no hagas alguna cosa indigna de ella. Teme cuando la pierdes, porque faltando ella, quedas tú desamparado de la guarda que te defendía. Y teme, si después de perdida la cobrares, porque no la tornes a perder. Y temiendo de esta manera, no presumirás de ti, estando lleno de temor de Dios. Ten paciencia en todas tus persecuciones, porque en el sufrimiento de las injurias se conoce el verdadero humilde. No desprecies los pobres y necesitados, porque a la miseria del prójimo más se debe compasión que menosprecio. Procura que tus vestidos no sean curiosos, porque quien ama mucho el vestido precioso no siempre tiene el corazón humilde, y respeto tiene el que esto hace a los ojos de los hombres, pues no los viste, sino cuando puede ser visto. Pero juntamente, mira no sea el vestido más vil de lo que te conviene, porque huyendo de la gloria no la procures, como hacen muchos que quieren agradar a los hombres, mostrando que no hacen caso de los agradar. Y así, huyendo las alabanzas, astutamente las procuran. Tampoco has de despreciar los oficios bajos, porque el verdadero humilde no huye de los servicios humildes como indignos de su persona, mas antes de su propia voluntad se ofrece a ellos como quien en sus ojos se tiene por bajo.